Durante dos días se llevará a cabo el primer encuentro de seguridad empresarial 2017, organizado por Coparmex Puebla, para fortalecer la información y respaldar las iniciativas de empresarios que permita terminar con el robo de mercancías en un futuro inmediato. Estos programas de prevención al robo de transporte en carretera es otro de los temas que necesitan reforzar y fortalecer mucho más. Lo estamos haciendo con este tipo de encuentros, con esta comunicación, con este intercambio de experiencias. De acuerdo con los indicadores, la incidencia delictiva en carreteras no ha registrado un repunte. El hecho de que estemos nosotros también los empresarios preocupados y ocupados y coordinados con nuestras autoridades en materia de seguridad, avala además el trabajo de todo el sector empresarial de Puebla. Nos legitima nuestra preocupación por la seguridad para nuestras empresas, para nuestros trabajadores y por ende también para nuestra sociedad. Durante el encuentro se entregó el manual de seguridad en carreteras. Se trata de una guía de denuncia en caso de robo de vehículo, pasos a seguir, documentación, ubicación de agencias del Ministerio Público y consejos de prevención. Este esfuerzo de que todos queremos poner un alto, un hasta aquí, un basta, para reducir estos niveles de inseguridad que nos preocupan, nos ha permitido avanzar aportando desde donde nos toca para lograr la tranquilidad de todos. Para reducir el delito de robo en la carretera México-Veracruz, llegará un grupo especial de la Policía Federal, capacitados para atender este ilícito y reducir la incidencia delictiva en carreteras. A propósito del robo de transporte en carreteras, que comentaba yo como el comandante de la Policía Federal, a partir de ya prácticamente estos días de esta semana se refuerza el corredor seguro Puebla-Veracruz. Vienen muchos más elementos de la Policía Federal como llegaron en el caso del robo de combustible. Cabe mencionar que los empresarios reconocieron el esfuerzo de las autoridades para atender sus necesidades. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.